... Ok, estamos aquí presentes esta noche para brindarle un homenaje a mi compadre Oso por acá pues esperando que sea de su agrado y esperando también que nos escuche hasta el cielo ¿Cómo vas a decir una palabra así? Compadre Oso Compadre Oso, este es un homenaje para usted de parte de sus amigos y de su casa, se hace récord desde aquí es de parte de todos, de todo corazón, con mucho cariño y vamos a meternos una rola de su autoría y esperemos que le guste compadre esperemos que nos escuche Nos vemos hasta el cielo, viejo hermano Como un rey de copas Terminé borracho, cuando me enteré que gozaba en otros brazos ni una escalerilla contra ese juego aunque de mi mano saqué dos seguidas Tu carita hermosa, era un as de bastos Y tu cuerpo hermoso, un par inalcanzable Y esa forma tierna y hermosa de labios Más fuerte que una tercia Que está en la misma mano Tú que eres baraja Así te tiraran dos reyes en una mesa Tú que eres pueta y en el aire las compones Por favor, niña bonita Ni con la yuca te compones Tú siempre decías que tenías corrida Pero ni con dompe, ni menos una emalía Te gustó más la carta de las monedas de oro Y el focar que tenía Lo mataste contra todo Con esa mirada Terminaba todo Con esa sonrisa Cuando jugabas al veintiuno Así te repartías en una mesa fría Más fuerte que una tercia Y más fácil que una corrida Tú que eres baraja Así te tiraran dos reyes en una mesa Tú que eres pueta y en el aire las compones Por favor, niña bonita Y con la yuca te compones Ahí se le enviamos compadre Oso Hasta el cielo por acá Viejón con mucho gusto De parte de Jesús Surías Por acá de toda la familia H.C. Records Como no Saludazo a toda la gente Que nos está apoyando Brindándole este homenaje A mi compadre por acá Muchas gracias De todo corazón Le enviamos gracias De parte de toda su familia También con todo respeto Para todas sus amistades Le enviamos hasta el cielo Viejón con mucho gusto Sale Ánimo Y todos sabemos que ahorita está presente aquí Mi compadre Oso Y nos está escuchando Viejón Ánimo Se lo enviamos hasta el cielo Viejón Sale Ok Y seguimos por acá Como no Mi compadre Carlitos Por acá La nueva estructura Con mucho gusto Le voy a enviar por acá Las canciones De mi compadre Oso De sus primeras grabaciones Por acá El disco que pegó Macizo Sale Se lo dejamos por acá Con mi compadre Carlitos Sale Ok Con las canciones Con las que siempre te recordaremos Mi amigo Oso Con mucho cariño para ti Hasta el cielo Te la enviamos con mucho gusto Dice Mi compadre Oso Mi compadre Oso Con mucho cariño para ti Con mucho cariño para ti Tú me haces soñar, despierto Y hoy que te vas, te robas mi sueño No te he podido olvidar, mi cielo Siempre te voy a esperar, porque yo te quiero Tampoco voy a negar, que siento dudas que me matarán Pasando el tiempo, siempre me pregunto ¿Qué es lo que harás? Si en las noches al mirar el cielo, de mí te acordarás Y me pregunto, ¿con quién estarás? Si un nuevo amor ha llegado a tu puerta, lo dejarás entrar Me pregunto, si me has dejado de amar Y hasta el cielo, mi amigo, se lo enviamos Y es el oso viejo Tampoco voy a negar, que siento dudas que me maten Tampoco voy a negar, que siento dudas que me maten Tampoco voy a negar, que siento dudas que me matarán Pasando el tiempo, y siempre me pregunto Me pregunto, ¿qué es lo que harás? Si en las noches al mirar el cielo, de mí te acordarás Me pregunto, ¿con quién estarás? Si un nuevo amor ha llegado a tu puerta, lo dejarás entrar Me pregunto, si me has dejado de amar De las canciones con las que siempre lo recordaremos, mi amigo Con mucho gusto y parte de ese amigo de la nueva estructura ¡Ánimo! Y seguimos enviándole, mi amigo, más de los temas Con este bonito homenaje que tenemos para ustedes Muchas gracias, de veras, de todo corazón A tus grandes amigos de HSR, con mi compa César Mi compa Chuy, por acá Te dejamos en buenas manos Con tus grandes amigos del Grupo Alfa Hasta el cielo, señor Te la enviamos con mucho cariño Andrés, pues, andamos por acá Recordando a mi compa Oso, compadrito Un abrazo hasta el cielo Con este temita le vamos a invitar a todos los players Que se vengan por acá, a todos los compañeros Que lo acompañamos en alguna ocasión Que nos tocó grabar algún tema con él Todos los que lo estimamos Le tenemos mucho cariño, mi compa Oso Un abrazo hasta el cielo, mi viejo Este es el Alfa, compadre Se llama el corrido de la X Y dice más o menos, márquenle, mi compa Kike Un abrazo hasta el cielo, mi compa Oso Uy Con mi compa Oso Y es el Alfa Uy, uy Se mira la meche circulando allá en la ciudad Pegadito vienen dos carros para trabajar Son chavalos emprenados Son chavalos emprenados Anda siempre con cuidado, no hay que tropezar Cuidando bien el camino Donde el uno lleva a su destino Toma Oso Le fascinan los pavimentos para trabajar Tranquilo se viste sereno, no hay que apantallar No le gusta amar al papaya Ni que anden hablando de él jamás lo verán Ocasillas en la mesa Y una mirada que pesa Y activados andamos y en pilas cuidando a un señor Cuando el jefe nos da la salida brinca un tiburón Somos gente trabajando Somos gente del Alejandro Tres colores lo entretienen para trabajar Cariño le tiene a María, la sabe tratar Pero a su compadre blanco siempre abrazará Rosita Y esa prima la Rosita Y esa es la que siempre esquima Seguido lo vio por los ranchos hay que desecar Y hacer allá por los San Carlos y son la ciudad Pero lo que siempre consta retoma un mandón Y hay de cantos los corridos rodeados de sus amigos Y activados andamos y en pilas cuidando a un señor Cuando el jefe nos da la salida brinca un tiburón Somos gente trabajando Somos gente del Alejandro Mi compa Osa un abrazo Se enciende de todo el equipo compadre SS Records Loco Aifa Quinto Nivel Todas las plebadas compadrito Oye, oye, oye Ok, a continuación De los temitas curritos también composiciones De mi compa Osa compadrito Mi compa Dani Tapia Jálese viejón Aquí les va a mandar uno de los temazos De la notaría de mi compa Osa compadrito Jálese mi viejo Bueno, nos quitamos el sombrero para brindar homenaje Al compa Osa Donde quiera que se encuentre viejón Y vemos el corrido De su estoría uno de tanto viejón Y lo recordó Me viene remangado como era mi viejo Y ahí le va a estar menos arriba a mi viejo Se llama el tiburón Y dice Por el desierto anda un tiburón Anda bien pila para aturar Es de la gente que carga el señor El que anda mal de plano no cabe Vemos la escuela del tipo viejo Somos de altar donde no la llevo Cargamos parques y camuflán Es de la gente que carga el noveno Si le contaras un peliculón Tienes que verlo para contarlo Tramos trabajo gracias a un señor Como también es donde es lo bueno Un poco más de 300 gente Lo que compone en este ambiente Tenemos de todo para adorarle Y para lo fuerte están los billetes Para mi familia siempre admiración Buenos consejos el que me enseñó Para mi madre siempre es sin igual Y ese cariño siempre voy a amar Sin olvidar para mis cachorros Ya saben bien que a todo lo atoro Aquí estaremos para cuidarlos Quitando piedras y de cualquier lobo No se le olvide somos del equipo Que navegamos de rancho en rancho Solo el equipo todo repartido Comunicado para cualquier ruido Bien preparada está la mente Para torear no tengan pendiente Si quieren juego yo cargo lumbre Para quemar las cuentas pendientes La clave que cargo es el cazador Y andamos filas y bien pendientes Ya ando rendiendo como un tiburón Aunque no hay olas andamos fuerte Y un fuerte abrazo para mi hermano Que si entregan trae el respaldo Somos tranquilos pero no tiende Lo que nos corre de la sangre fuente Si coronamos hay que festejar Si descuidarnos del trabajo Por una estrella o por bulevar En caravana nos miran siempre Somos falesas no se les olvida Con el viejón seguimos bien firmas A mi me dicen el tiburón Somos novenos se los diré siempre Muchas gracias a HS Records Por invitarme de parte de todo Quinto Nivel viejones Muchas gracias hasta arriba Mi compadoso Que lo queremos un chingo viejón Suena y dice ¡Márquenle viejo! Solo que la dude viejo Y es el quinto Con los plebes ¡Márquenle viejones! ¡Márquenle viejones! ¡Márquenle viejones! ¡Márquenle viejones! Fueguito lo mira Por los plebes Cáganla brumacitos Ciertos son los que la mueven Palorola de tanto Ni de silenos ni venen Yo sé que acomodan Me dicen ya la hora Pa' generar los billetes Navego en las alturas Aunque yo soy chaparrito Pero la inteligencia Desarrolla poco a poquito Me mira sencillito Pero nunca se imagina Y hay que comer callado Pa' que el negocio no siga Y levantar esa liga Si me miran en un pueblo en Chicago Da a la misma Donde quiera me echo un trago Un guerrero O en el hielo ¿Dónde lo hago? Mi gordita Se encuentra siempre a mi lado Con el chanapte siempre Para amar el vuelo Y con el negocio Siempre tengo lo que quiero ¡Ven! ¿Qué es el quinto? ¡Ok! ¡Súper bien! Un gozo con las buenas camionetas Me gusta lo más raro Pa' correr sobre mis ruedas Si hay que hablar de amigos Él se agoga a mi compadre Ese que me hace cuenta Le suma, también le reza Siempre está el dinero adelante Cuido lo que yo tengo Nadie me regalo nada Son esa admiración Alguien me dio una respuesta Y esa que joven güero Que destaca cuando piensa Su pendenta en la X También el número uno No sé cuándo se amanece Con un saludo Pa' paldarle la frontera Con arroz Quizás tan peco La manteca No me asusta Ni mi tibida cualquiera Con mi compadre Siempre pa' lo que venga Una se hace Como comentario a todo Yo soy el chaparrito Que salió de aquel jornal Y le chacoteo macizo Y para cerrar A continuación por ustedes Jesús Urias Suena y dice Ok y con este tema Finalizamos por acá El homenaje a mi compadre Oso Por acá Muchas gracias A toda la gente A todos los camaradas músicos Por acá Que hicieron posible Todo esto Por acá La familia HC Records Como no Y aquí estamos al 100 Con mi compadre Oso Siempre lo vamos a recordar Siempre vamos a tener Nuestros corazones Y aquí vamos a estar Para siempre Ánimo Se le enviamos por acá De los temas Que en lo personal Me gustan un chingo A mi pero me gustaba Más conmigo Padre Ánimo Se le enviamos Decisionas Sale Que le vas al cielo Con todo su ánimo Que el ritmo Con todo respeto Para toda la familia También ánimo Sale Sé que miran mis trocas También que ven mis plebes Por los pueblos recorrer Me miran de pieza Por caminos y brechas La gente lo sabe bien Me les es un buen caliente Y eso ya lo han de saber Me miran sereno Vamos al inocente La gente lo sabe bien No soy Poncio Pilato Ni me lavo las manos Lo que se hace Se hace bien Y andamos cuidando el rancho Y eso ya lo han de saber Si me apuntan No me borran clara Les tengo la zona A los que puedan saber Traigo un mes de terrorista Y les dejo yo la pista Nueve puntos El milista Cazándolos han de ver Me miran por las calles A veces somos cinco Tres veces Tres veces Tres veces Tres veces Tres veces Tres veces Nunca le atrena el ruedo Piénsela bien primero Porque puedo ser Lucifer La que brilla Nunca falla Y un cincuenta Trae con él Tengo mis confidentes Los leves que me cuidan Siempre los verán al cien Nadie es independiente Aquí soy el que piensa Donde abarca mi poder Sube todas esas cifras En un cierre Un dos por tres Si me apuntan No me borran clara Les tengo la zona A los que puedan saber Traigo un mes de terrorista Y les dejo yo la pista Nueve puntos El milista Cazándolos han de ver Y así finalizamos Por acá Este pequeño homenaje Por acá Plebes Vamos a despedirlo Mi compadre Por acá Aquí estamos todo La familia Por acá De HZ Records Como no Mi compadre Se nos adelantó En el camino Pero pues Ahí estamos Para recordarlo Y le hicimos Este pequeño homenaje Con mucho corazón La verdad Este Pues hicimos Lo que estuvo En nuestras manos Por acá Mucha gente Todos los camaradas Que hicieron posible Todo esto Que nos acompañaron Estamos bien agradecidos Con ustedes Por acá Y pues aquí Estamos recordando Mi compadre Que igual Siempre se va a caer En nuestros corazones Siempre vamos a escuchar Sus canciones Y Un aplauso Mi compadre Ánimo Solo que lo dudes Y muchas gracias Y muchas gracias Y muchas gracias También a toda la gente Que nos está viendo Por ahí Todos los camaradas Todas sus amistades Que lo querían un chingo También Ahí estamos El tiro A toda la familia Por acá Con todo respeto Y cariño Por acá Se lo enviamos Con mucho gusto Para recordarlo Siempre Nuestro corazón Es compadre Sale Le enviamos Y es el compadre Y es el compadre Ánimo Compadre Ánimo Quiero saber Una razón Por la que te hayas ido ya Quiero saber Si aquí o allá No has dejado De amar Si el final De nuestro amor Y ya está Nunca me duda Que el amor Se creció Entre tú y yo Esta dicha Se acabó Un mal Lo destruyó Y si hace mal Fui yo Pero porque siempre He de ser Yo el que tenga Que amar De más Eso quien se entrega Más Siempre ha de ser Quien sufre Más Pero te voy a aconsejar Y no me voy a arrepentir Siempre ha sido Mi existir Y siempre te voy a amar De más Y de más Y de más Y de más Sufre Sufre más Pero te voy a aconsejar Y no me voy a arrepentir Siempre ha sido Mi existir Y siempre te voy a amar De más Tiene más Y ese no es